Bueno, lo contábamos esta mañana, tempranito volvió el fútbol, volvieron a participar los equipos puntanos, volvió a jugar juventud, volvió a jugar estudiantes. Nos vamos a quedar en estudiantes, pero no precisamente nos vamos a quedar en lo que ha pasado en el pleno futbolístico, sino en su futuro y también en su presente. Porque vamos a dialogar con Susana Torres, quien ya está en línea con nosotros, porque cuando hablamos con el presidente del club esportivo estudiante de aquí, de nuestra ciudad, nos contaba esta noticia que Susana Torres se ha sumado a trabajar al club y además va a seguir trabajando, pensando en lo que serán las próximas elecciones, porque va a formar parte de la lista para integrar la comisión directiva del club esportivo estudiantes como vicepresidenta. Susi, ¿qué tal? Buenos días. El equipo de la final te saluda, un gusto. Hola, chicos, ¿cómo están? Muchas gracias por llamarme. Un placer. Así es, he sido convocada para participar como vicepresidenta en la... Hay dos listas, tenemos que recordar. Así que, bueno, estoy muy honrada. Juni de Sena, su papá, Daniel de Sena, fue durante casi 15 años un co-equiper de mi papá, que fue presidente del club estudiante en diferentes etapas, pero 15 años más o menos. Así que, para mí, es un orgullo representarlos y que me hayan convocado, sobre todo porque, viste, que hayan abierto la posibilidad a que estos lugares de dirigencia también lo ocupen mujeres. Es muy importante. Entonces, bueno, estoy muy entusiasmada. Susana, buen día. Luis Podio, te saludo. Un gusto. Primero, felicitaciones. Creo que no te conozco, pero... Te suena de algún lado. Me has escuchado un hombre. Felicitaciones primero, Susana. Un gusto saber. Y, bueno, desde ya, éxitos en esta empresa que estás encarando. Contanos un poquito cómo... Porque ahí recién hacías mención algo interesante, que es... Ya venimos viendo la participación de las mujeres en el fútbol desde el arbitraje. Los otros días veíamos, nos enteramos de una noticia de una chica trans que empezaba, que debutaba en un equipo, en primera división. Bueno, ya hay presidentes, dirigentes, mujeres, de Emperley. Hay grandes jugadoras de fútbol. Bárbara Blanco en Racing, por ejemplo. Claro. Claro, tal cual. Digo, es un espacio que las mujeres estamos ganando, que también habla de una maduración en la sociedad y sobre todo en este sector que apuesta a este nuevo liderazgo, a esta nueva dirigencia. Yo creo que, mira, yo pensaba... Hoy he hablado con otras radios, hoy a la mañana me llamó de la Peña de Trude Altiverde, que son hinchas de la época de mi papá para felicitarme, para ayudarme, para convocarme. Yo digo, las mujeres tenemos... Yo no voy a hacer esta distinción de la diferencia de técnicamente quién puede o no puede hablar de fútbol. Yo creo que cualquiera puede hablar de fútbol. Seguramente yo puedo hablar mucho menos de fútbol que Camila Pereira, que es periodista deportivo. Claro. Es cierto, esta cosa que te hacen con la chicana, bueno, entonces vos qué sabes de fútbol... No, yo puedo aprender. En cinco minutos aprendo. Ahora, la pasión por el fútbol, el corazón del club, el pueblo albiverde, la familia de estudiantes, es una familia muy grande. Tal cual. Que muchos años ha estado... Yo, mira, yo le decía a Juni, a la Comisión Directiva Nueva, los clubes, sobre todo los inferiores en Argentina, si no subsisten por el Estado, es muy difícil que subsistan. O la mala organización, quiere decir mala organización, decima la organización, pero también pasa por esta chicana que la hacen en la AFA, los jugadores que se venden o no se venden. Bueno, estas cosas que yo las he mamado de mi papá. Sí. Yo me acuerdo que cuando el club, cuando el club estudiante, mi papá era presidente del club estudiante, una grada de club tiene el nombre de mi papá, porque ahí trabajaban todos, se los convocaba a todos los socios. Digamos, el domingo tiene que ser el colorari, por así decirlo, la fiesta del trabajo que se hizo en el club, todo el club. El club tiene que estar a puertas abiertas. Nosotros tenemos que entender que en el entretejido social, los clubes cumplen una función de contención, de inclusión, de red social muy importante. Más allá del plantel y de los resultados... Fútbolísticos pura y exclusivamente, sí. Claro. Y además también está el semillero. O sea, si vos apostás inferiores, si vos le das un lugar al fútbol femenino. Tal cual. Yo creo que, yo pensaba, bueno, a las mujeres nos tienen que dejar meternos en estos lugares, porque nosotros somos muy organizadas, somos muy comprometidas. Nosotros cuando hacemos un trabajo, por lo menos yo, y la mayoría de las que conozco, nosotros no pensamos para nosotros. Nosotros pensamos para la sociedad. Precisamente porque tenemos esta cosa, te diría, hasta maternal. Es que uno, cuando gobierna, gobierna para el otro y para los muchos otros. Entonces, bueno, estoy muy entusiasmada. Estoy sincera. Me encanta que esta comisión tenga muchas mujeres. ¿Alguna vez soñaste con esto? Digo, recién contabas, y bueno, sabemos de tu afinidad y tu historia con el club, a través de tu padre, pero, ¿alguna vez lo imaginaste, lo soñaste, dijiste, me gustaría formar parte? Yo te voy a contar una anécdota. A ver, cuente. Había que refundar el club, el club no tenía un peso, porque en el momento que mi papá era presidente, la plata no ponían los toques, la comisión directiva, bueno, no había un peso, dice mi papá, traigamos a la Negra Sosa, post, eh, al principio de la democracia. Era una locura, traer a la Negra Sosa, ¿no? Sacar la plata, para traer, bueno, todos los, estaban los Catalfamo, Pedro Catalfamo, Guillermo Catalfamo, Venosa, el padre del Chuni, Daniel de Sena, un montón de dirigentes que yo no me quiero olvidar, ¿viste? y grandes jugadores. Estaba el, el payo, mayonesa, no sé si lo, se ubican, el pato gato, el, el, el padre de Agustina Gato. Claro. Digo, había jugadores de la puta madre, bueno, había, perdón, había que, que refundar. Diga, diga nomás, se está metiendo en el fútbol, ya vemos, ya está, está, está viviendo con pasión el fútbol, como corresponde. Y el papá dijo, bueno, traigamos a la Negra Sosa, con la recaudación. Sí. Teníamos que ponerla en torre de luz. Sí. Por eso te digo, el club se armaba entre todos. Mirá, estaba el panadero del barrio, llevaba los kilos de tortita para los pibes, tomaron el mate cocido. Era su aporte, era lo único que podía hacer. Ahora, eso Enrique hacía y le daba de comer a un montón de chicos en el barrio. Entonces, el club se hace de, de, de todos, ¿no? Es imposible que le haga una comisión. La comisión puede dirigir, puede organizar, puede, yo soy una persona muy organizada. Digo, bueno, ¿cómo empezamos? Empezamos con un plan, primero un diagnóstico de cómo está el club. En lo técnico, en lo económico, en lo social. Después de eso, viene, empieza el trabajo, una planificación para todo. Yo no sé de fútbol. Yo ahora les digo que hablan de fútbol lo que saben de fútbol. Yo sé de gestión. Bien. Ahora, yo creo que los clubes se tienen que autosustentar y no esperar el subsidio del gobierno porque nunca alcanza. yo te puedo asegurar que si vos abrís el club a la familia Bilberde que lo siente y a cada jugador que contratá y hace sentir que la camiseta que se va a poner el domingo es de una familia y cenás el coliseo, ese jugador juega diferente. No, no tengas dudas. Bien, Susana, buenos días. Te mando un saludo, Pablo Molina, que te está escuchando. Ay, Pablo, ¿cómo estás? Bueno, Susana, recién escuchaba, felicitaciones por esto, porque estamos hablando de equidad e igualdad en el ámbito futbolístico, que ha sido algo que mucho tiempo que no se desconstruía y algo que era algo que solamente lo hacían los hombres. Recién te escuchaba, ¿qué es lo que tenés pensado si llegás a ganar? Lo primero, uno va ya con los proyectos avanzando en la planificación, ¿qué es lo que hay en tu cabeza? ¿Se puede decir o no? Mira, primero te voy a dejar bien claro algo porque yo conozco a Papo, conozco su trayectoria, es una persona que estimo mucho, que he hecho mucho sobre todo por la contención y por las inferiores, por las escuelas de fútbol. Yo voy a apoyar la lista que gane, ¿estoy yo en ella o no? Porque el club se lleva adentro, o sea, uno es parte del club, estando en la comisión o no. Si eso lo hice el año pasado y el anteaño lo voy a seguir haciendo. Para empezar, yo siempre encargo los mismos otros, si me dejan, que es lo que voy a tratar de que así sean, para mí hay que hacer un diagnóstico de la situación del club actual, una vez que tenés un diagnóstico, hay que trabajar en un plan de acción. Este es un proceso. Yo siempre, todos mis proyectos los empiezo y los pienso como un proceso. Si vos tenés un plan de acción en este proceso que sea poco, a largo plazo tenés resultados. Si vos querés salir ya a buscar un ascenso y no trabajaste todo el proceso, lo más probable es que te salga mal. Susana, recién hacías referencia... Si me estoy equivocando, chico, ustedes díganme, bueno, díganme, acá somos amigos. Recién hacías referencia a la gestión. Un claro ejemplo, se ha visto el trabajo realizado por vos, por el equipo en la ULP, con toda la secretaría, con todo lo que vienen realizando y con todas las actividades que han realizado. ¿Te gustaría poder llevar ese equipo de trabajo de alguna u otra manera con vos allí al equipo, a formarlo, a diagramarlo, a diagnosticarlo allí en el Club Esportivo Estudiantes? ¿Qué vos hacías referencia? A ver, el mensaje que nos dejás sería más que un cargo, sería seguir trabajando con tu familia, con el club de tu familia desde otro lugar. Claro, sí, aportando... Yo creo que cada uno puede aportar la experiencia que tiene. ¿Qué sé yo? Vero Popse puede aportar su experiencia en el volei, en las escuelas deportivas de volei. Digo, cada uno puede aportar desde lo que sabe, ¿cierto? Yo voy a aportar sobre gestión, que es lo que sé. Sí, me puede salir mal, pero el día que yo vea que me está saliendo mal, yo no voy a dañar jamás algo que es la gente, entonces me hago un lado. Pero te puedo asegurar que voy a poner toda mi energía y mi compromiso para que esto salga bien. Por otro lado, la Universidad de La Punta es otra cosa. La Universidad de La Punta es para todos los habitantes de la provincia de San Luis. Todo lo que nosotros pensamos desde la Universidad de La Punta es que redunda en el beneficio de todos los puntanos. Tengas la camiseta de fútbol que tengas. Entonces, no es lo mismo para mí. Yo separo la mitad del corazoncito en la ULP y la otra mitad la tengo en el club, que es el club de mi familia, el club de mis hermanos, fue el club de mi padre. Pero yo crecí ahí adentro. Digo, yo también quiero esto para mi hijo. Yo quiero que mi hijo y los hijos de todas y de todos puedan y tengan este lugar de contención, de escuelas deportivas, de que si hay un talentoso, un Maradona, un Tevez, le podamos dar el primer empujoncito. Si no tuvieran los clubes, nosotros no tendríamos expedidos populares. Nosotros de la calle sacas chicos y los formas y los metes en el fútbol y son otras personas. Es un efecto transformador. Sí, sí, y eso no es el fútbol. Es como recién decías al principio, es el club. El club es un ámbito de contención, de formación para los chicos, que es muy importante. En los barrios cumple una función social muy importante. Y me encanta que lo veas y lo pienses trabajar de esta manera. Susi, ¿cómo viviste el triunfo de estudiantes este viernes? Fui a verlo. Fui a verlo. No me pude quedar hasta el final. No me pude quedar hasta el gol. Te perdí el gol. Fue el final. Porque tenía una actividad laboral. Así que... Pero bueno, Magdalena me hizo una nota y casi que se lo canto. Porque se acercaron mucho y después ya, cuando me escribieron, dije, vamos, empezamos muy bien. Muy bien. Con las incorporaciones nuevas, bueno. Pero también creo que hay que trabajar mucho en el plantel, en esto de que el plantel tiene que sentir quién es estudiante, quién es la familia. Y cuando pase la pandemia... En el sentido de pertenencia. Exacto. Porque vos, cuando pase la pandemia, los escenarios post-pandemias van a dejar mucha gente dolida, mucha gente que perdió familiares, mucha gente que pasó, atravesó esta enfermedad, mucha gente que además perdió económicamente. El club le tiene que devolver la alegría. No te digo que toda, pero tiene que colaborar. El club tiene que formar parte de las instituciones que se pongan a disposición del Estado para la vacunación. Digo, el rol de los clubes post-pandemia va a ser muy importante. Con esto no quiero decir, votenme a mí, ¿eh? No, no, no. Eso es lo que yo pienso. ¿No es cierto? Sí, sí. Y me voy a sumar a trabajar a los equipos que me convoquen, esté en la comisión o no esté en la comisión, porque yo soy una comprometida en el rol social. Susi, queremos agradecerte por este tiempo, por este ratito. Y bueno, bienvenido sea este aporte que estás haciendo en esta representatividad que hoy tenés. Bueno, muchas gracias, chicos, por llamarme. Y bueno, felicitaciones por el trabajo que ustedes hacen. Gracias. Un fuerte abrazo. Un abrazo.